¡Jajaja! Vamos entonces, Jorge Acuña en la mañana de Facundo Quiroga. Esa isla que nos mira detrás de los anisos con su verde esperanza viviendo en soledad. Es una rosa linda que ofrece generosa al paisano que llega a su sincera amistad. El islero chaqueño y su hospitalidad. Me voy pa' la Santa Rosa a comer pescado frito. Me voy pa' la Santa Rosa a comer chipacuerito y tomar un ovinito. Y si acaso no aparece el pique ni la changa, algún bicho bravío será bueno en la ocasión. Acanoa Carpinchera y mi docecito viejo, compadre en Santa Rosa, esta es mi salvación. Me voy pa' la Santa Rosa cantando esta canción. Me voy pa' la Santa Rosa a comer pescado frito. Yo me voy pa' la Santa Rosa a comer chipacuerito y tomar un ovinito. La Santa Rosa, hermano, es un corazón ardiendo en el otro costado marrón del barrancal. Y tiene un sueño lindo, me amarras junto al bueche para olvidarse un rato. Su ismera condición recostada en el puerto. En una noche de amor me voy pa' la Santa Rosa a comer chipacuerito. Me voy pa' la Santa Rosa a comer pescado frito. Me voy pa' la Santa Rosa a comer chipacuerito. Me voy pa' la Santa Rosa a comer pescado frito y tomar un ovinito. Bueno, uno de los da Sara a comer chipacuerito. Marra costado en el lugar que la Francia recibió una entrada a comer chipac conjunta. ¡Fными ciudades en los까지!